Los sardos son un puto cerdo, paso de cerrar el juez para la puta mierda del pueblo Hermano, no me quieres, me queda el álvaro y me encanta Quilipollas, la verdad que a mi me encanta No me gusta que de nadie, que de vela, su guapa, de tarjetrina, de tanto pagar falta